Vamos a disfrutar este tema llamado y titulado La Cumbia Escocesa ¡Oyela! ¡Mucha lucha! Dice mi compadre Lasco ¡Venga, qué sabor! ¡Un artigüepa de corazón! ¡Oyela! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, calabaraca! ¡Qué bonitas versiones han salido de este tema! ¡Caricia! Ahora les presentamos la versión de los hermanos Carrera ¡Cumbia! Sonido Caricia de corazón ¡Vamos a disfrutar! ¡Cumbia! ¡Escocesa! ¿Cómo dices? ¿Cómo inicia? ¡Qué sabor! ¡Escúchala! ¡Escúchalo! ¡Ajá! ¡Escúchalo! ¿Quién escúchalo? ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Venga la guitarra! ¡Cheven! 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 ¡Cumbia! Vamos a bailar! ¡Aspiestos! ¡Vamos a bailar! ¡Aspiestos! ¡Aspiestos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Tema dedicado para el perrito y el guaruso! ¡Cariciados de corazón! ¡Vamos a hablar de bonito! ¡La ardilla panzona! ¡Qué nuevo éxito de este sonido! ¿Cómo se llama? ¡Tencia de fiesta! ¡Vamos a bailar! ¡Tencia de pocas a famosa tercia! ¡Callejero sus perros! ¡Vamos a bailar! La matita vecina de la 3 y la 10, la banda del centro de Puebla Matita vecina de corazón, a sabor Vamos a bailar los huesos de Marantiales Esta noche para mi comadre, la famosa Hernández Ya no se acompaña y la galita es milagro Vamos a bailar, mi cabrón y mi mar Toda la organización los pagos reyes de corazón El guapa, baila la mamá El weper, esa noche presas de Marantiales Mi canal es el weper y el relas La policía La sabrosura Se llama la cumbia escocesa Vamos a darle bonita El barrio de la bonilla, la banda de los callejeros Gran familia de Scapi, Jiqui, mi canal es negro El famoso Coco, Joey Virus, Choco, Shaggy, Sony El peluso y el sonrisas Mi canal es May La policía ¿A qué pinche te mando, Inge? Toda la organización los famosos Aragán y de Achota Carlos Gaste, el barrio de ganar el reforcio Tampón, Aragán, Espiranga Pancho, Conejo, Pelos, Delos, El Chupido, Pipa Zapatos, Truja, Pelando Gano, Benito, Pepe, Caucho, Pollo, Unidón Lini, Medica y el Cico Rojas, Cano, Nodo, Cico Perro, Unidón, Pecanal, Cachete Puerto y el cubeta, Cervaribe, Chupón Araña, Pibidón La banda de San Gregorio Achota De Croacia De Croacia Oi que rica esta Ay que rica esta Asi como mi vieja De Croacia Vamos a bailar la maldita vecina de la 3 y la 10 Y van echando todo su gran amor y a milet Los malditos porteros y te apiles Para que baile mi canal el mozo La producción es el chiquillo en la suela Chomos de Anteño, niños malos Y hoy representamos Las tegas, gran familia mexicana, 5 de mayo, San Francisco, Guapa El diablo, Choco, Guma, el Joker, Goyo Este puro chapulín y la yoyis Vamos a bailar así como Don Pique Una pinche cosa Agua de piña, agua de coca, el barrio más loco, los niños curran El famoso abuelo es siempre contigo Como dice Y caja en el pecho y los muros de la maldita, pero muy maldita Toda la perra libertad Ya está bailando con tu novia, bote Vamos a darme bonito Y compadre Carlos Esta noche con la bota, tío, la bota de Tlaxcalancico Vamos a carlitos Ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir Somos sus padres callejados La bota de las cincuenta y ciegas está morir Agua, el abuelo, el ano, el spirit y le digan más El ruido, sí, por el ano, el palo El espíritu, el ogro, bola Tofi Rizos, el famoso Chava Y compadre, el famoso Pumano Cariciero de corazón de Kiki Bigos El ogro, bola, colocho Suani, Jerry, Simón, el ruido, aspeta Cariciero de corazón Cariciero de corazón El pioco y el piogote, Juárez Gómez Esta noche bienvenido, amigo Guasateño Ya no sé cómo hay a mi canal, no me veas Niños malos, toda la bandita, cua que chula Yori Bueno, la banda de la Carvajal Homichester, Zapito y Grillo Miguel León, el negro y el ratón El niño de Esmael de Gárden Alemán Galipa El conejo Los putas de la maldita libertad Así reventó la cumbia escocés A los reyes de mi chistanza Poñito, rapita, mi esposa Ya sufrir la mano en la balú Un poquito solo allí Le sorra, maldito, coma Toda la perra vida con este sonido ¡Alicia! ¡Como dice el saxo! ¡Abrazo, abrazo! Somos como el luma Puro, subir y subir No cabajaremos mientras en su paje Cariciero, siempre arribaremos El famoso, bola, agro, bomba Y se lloco Choco, scrappy, sonrisa, lombriz Y se chocis Tu, satancias, el banco La gran familia mexicana Barrio de teneste, peconía Ya que es banal con San Diego En la organa ¡Un cumbia! Niños malos, toda la banda Guatechura Hasta Pensilvania Y unos traviesos Santa Barra, la almoroya Para guiar a las familias celos Y cariciar a los hermanos Y canar el famoso Juincense Para el fuerte Y el ron Las fresas en Bananquiales ¿Ya se va? La cumbia, la cumbia Toda la noche Última cachita Bienvenido amigo Guacaqueño Es a rote para mi canal El famoso, ambos El cacaroto Los batitos Y ferrales San Antonio Cacarotepe El chico Bata de Aguasanta Que hora que te ve Que te ve La agoniza y acércate Somos grandes A mí tenemos Vama Nuevos batitos Callejeros Gran familia mexicana El mamá De aquí Escapi Con el poco Mayor La pelusa El sonrisa La hermosa Medusa Con el finano Gasper y Chavo Cacias, carritos De negro Y el covante Y los echocochakis Cascaritos, vino Y el popé Y el borro Morinos A goriza Y o sea Y si chava Ribismo Río Gros Yocobola Y el encerro De malo Y el chato Pelos Y colo Y el vicio Todo el barrio Guadirá Esa noche Para el chica Y por ahí Dile que se reporte conmigo Hace Dos mil pesos Que no lo veo Agoniza Yace Todo el mundo Guarachando Caricia